Conocemos que existe una propuesta en la Cámara de Diputados que se está analizando. Lo cierto es que producto de la pandemia hay muchas industrias, muchas empresas, el propio sector público que ha abierto estos canales de comunicación y los ha venido fortaleciendo, demostrando que se pueden hacer muchos trabajos a distancia, no todos, por supuesto, hay trabajos que necesariamente son presenciales y también recordar que no en todo el territorio nacional hay conectividad, por eso está el proyecto Internet para todas y todos. Pero hay una propuesta que será analizada en el entendido de que estas son herramientas que muchas veces ayudan en términos de productividad y también de posibilidad en la flexibilidad de los horarios de los trabajadores. ¿Qué sectores vería usted más propicios para la aplicación de este tipo de normatividades o reglamentos? Bueno, en general todos aquellos que no requieran la necesidad de estar presentes y hacer una actividad en los centros de trabajo. Creo que lo debe determinar cada una de las empresas y de las industrias, pero con la posibilidad de ir platicando con el Congreso, ellos con sus determinadas facultades tomarán decisiones, pero creo que lo cierto es que la pandemia nos abre esta conciencia, o por lo menos nos hace más conscientes de la posibilidad de estos canales para coordinar proyectos, para tener reuniones, donde no necesariamente todo tenga que ser presencial, incluso cuando se trata de coordinar en diferentes entidades federativas que puedan coordinarse de esta manera. Eso en el sector privado como en el propio sector público, donde también se puede abaratar mucho los costos cuando no hay esta necesidad de estar presentes, aunque por supuesto que nada sustituye el contacto con la gente y la presencia territorial.